Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Por primera vez en Itapúa tenemos la oportunidad de un compromiso cumplido en este momento gracias a la predisposición de la Secretaría de Acción Social, instrucción del señor presidente Honoracio Cártez, quien nos pidió atender a los indígenas, nos ha pedido atender a los indígenas y bueno, se ha hecho el relevamiento y empezamos por tres comunidades, Guaviramí, Cambayú y Ñupotén, que son aquí de Trinidad y de Jesús. Tenemos todo relevado, Alto Verá, Carlos Antonio López, la mayoría ya se ha cerrado, ahora tenemos que seguir el procedimiento. Para nosotros es vital, es fundamental cumplir con ellos, hay una deuda histórica con los indígenas, muchas veces se nombró, se usó su nombre y se lucró. Hay gente que ha lucrado a través de los indígenas. Nosotros, sin embargo, el primer día que hemos venido aquí, asumimos un compromiso con la autoridad municipal, la autoridad departamental y el señor presidente. Él nos inculcó de un principio, porque yo hablaba con él y él había recorrido todo el país, y me decía que en el Chaco había visto comunidades indígenas que tomaban barro, había barro, y me dijo, ocupate de los indígenas, atenderles, pedime lo que haga falta. Bueno, empezamos por darle camino, la escuela, los comedores, construimos casi en cada comunidad indígena comedor, vamos a darle el almuerzo escolar, vamos a tratar de conseguir un permiso de que se extienda el tiempo, no solamente en el periodo escolar, sino más tiempo. Y hoy, referencia monetaria condicionada, referencia con corresponsabilidad, se componan para ello. Un moto no es grande, 225 mil guaraníes mensuales, que se entrega cada dos meses, sumando la suma de 450, ahora pagaron enero y febrero, pero si saben usar, es un ingreso importante, porque vamos a aumentar la atención en cuanto a producción, huerta, siembras, producción de pequeños animales, fisicultura, y bueno, también ahora nos pidieron vivienda, estamos trabajando. Muy en especial a la persona que actuó y acompañó con esta gran gestión, para que hoy en día se haga realidad nuestro departamento, un saludo cordial al señor gobernador del departamento de Itapúa, el doctor Luis Naiti. Destaco su gran gestión, porque hoy en día, él hace meses andaba anunciando la ampliación del programa TECO por ahí, hoy esto es una realidad, por décadas, las atenciones del gobierno con las comunidades indígenas en forma integral, han sido postergadas, y hoy en día, es uno de los ejes del gobierno, la atención a las comunidades indígenas de todo el Paraguay, y en especial acá le estamos dando prioridad a nuestro departamento de Itapúa. Hoy en día, anunciamos la inclusión de las comunidades de Guaviramí, Más adelante, tendremos las inclusiones de las demás comunidades, todas las comunidades indígenas van a ser beneficiarias del programa TECO por ahí. Gracias. 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 Gracias por el momento. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.